Y en sus manos, caravilloso Jesús, mírano, Señor, y en la cerdad de tu es el Señor, y es el Señor de tu poder. Y en sus manos, caravilloso Jesús, mírano, Señor, y en la cerdad de tu presencia, y antes de tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!